Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a realizar ecuaciones de primer grado básicas. Así que, ¡vamos a ello! Para empezar, vamos a ver qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad en la cual desconocemos uno de sus términos. Ese término que se desconoce se le llama incógnita y se suele escribir con una letra, que puede ser cualquier letra del abecedario, pero lo que más se suele utilizar es la x, como en este caso. Las ecuaciones tienen un grado. Se llaman ecuaciones de primer grado, de segundo, de tercero. ¿Cómo sabemos cuál es el grado de una ecuación? Pues nos fijamos en la incógnita y el exponente mayor que haya nos indica el grado. En este caso, la incógnita que tenemos es solamente x. ¿Qué exponente tiene 1? Pues como el exponente es 1, esta es una ecuación de primer grado. Igual esta, la única x que hay es esta, el exponente es 1, así que es una ecuación de primer grado. Si tuviéramos una x al cuadrado, por ejemplo, sería una ecuación de segundo grado. Si tuviéramos una x elevado a 3, sería una ecuación de tercer grado y así sucesivamente. Resolver una ecuación es como jugar a ser detectives porque es buscar qué valor tiene que tener la x, la incógnita, para que se cumpla esa igualdad. Así que tenemos que buscar mediante diferentes procedimientos cuál va a ser ese valor. Lo que tenéis que tener en cuenta al principio es que tenemos que conseguir que la x se quede sola. Vamos a pensar aquí. ¿Cómo consigo que la x se quede sola? Puede ser a este lado del igual o a este. Es indiferente, pero se suele hacer en este lado. Si quiero dejar la x sola, me estorba el 4. El 4 me molesta ahí, quiero quitarlo. Para quitar el 4, tengo que conseguir un 0 haciendo algo con ese 4. ¿Cómo consigo un 0? Pues a 4, si le resto 4, me queda 0, ¿no? Pues eso es lo que hago. A 4 le resto 4. Y cuidado aquí. Esto es muy importante que lo tengáis siempre en cuenta. Cada vez que añada algo en un lado de esa igualdad, lo tengo que añadir en el otro. Porque si no, me estoy inventando una nueva ecuación. Si aquí he añadido un menos 4, lo tengo que añadir en el otro lado para que esta ecuación que me ha dado aquí sea equivalente a la original. Una vez hecho esto, más 4 y menos 4 me da 0. Entonces los puedo tachar. Entonces me queda x igual a 8 menos 4. Es decir, x igual a 8 menos 4 es 4. Ya hemos resuelto esta ecuación. El valor que tiene que tener la x es 4. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo se comprueba? Simplemente sustituyendo la x en mi ecuación original por el valor que me ha dado. Tengo que poner en vez de x un 4. Pues donde haya una x pongo un 4. 4 más 4 es 8. Sí. Eso es que está bien. Si os da otra cosa es que tenéis mal revisado. Todo este procedimiento puede ser un poco engorroso, sobre todo cuando hay más de un número, como en este caso. Hay una norma que nos lo simplifica todo. Y es que siempre que tengamos, cuando queramos transponer términos, cuando queramos quitarnos esos términos que no son x, siempre que tengamos un término sumando, pasa al otro lado restando. O al revés. Si tengo un término restando, pasa al otro lado sumando. Vamos a ver si se cumple. Aquí, si lo hubiéramos hecho con la norma, pasaría el 4 al otro lado, como aquí está sumando, pasa restando. ¿Veis? Me he comido este paso y es lo que hemos hecho aquí. La x la hemos dejado sola y hemos pasado el 4 restando. Aquí le tenéis. ¿Veis? Entonces aplicando esa norma es mucho más sencillo y mucho más rápido de hacer. Vamos a resolver este ejemplo b aplicando directamente esta norma. Tenemos aquí 12 más x menos 5. Queremos dejar la x sola. La dejamos sola en este lado. Ponemos los términos que hay al otro lado del igual. Y queremos quitarnos este y este. Queremos transponerlos al otro lado. El 12, como tiene signo positivo, hemos dicho que pasa al otro lado con su contrario, con el negativo. En vez de más 12, pasa al otro lado como menos 12. Y el menos 5, como es negativo, pasa al otro lado sumando, positivo. Pasa al otro lado como un más 5. Y ya puedo realizar toda esta operación sin ningún problema. Entonces x va a ser igual a . Y este es el resultado de esta segunda ecuación. Vamos con más ejemplos. En este ejercicio C tenemos también una ecuación de primer grado. Vamos a resolverla. El 4 está multiplicando a la x. No está ni sumándola ni restándola. La está multiplicando. ¿Por qué? Cuando tengo un número pegado a una letra, en este caso el 4 está inmediatamente pegado a la x, entre medias, aunque no se ponga nada, hay un por, ¿vale? Se están multiplicando siempre. Así que cuidado. Como se están multiplicando, vamos a ver. Nos queremos dejar la x sola. Queremos despejar la x y dejarla sola. Entonces, ¿qué hago con el 4 para que me quede solo esa x? Pues lo divido entre 4. De esta manera, ahora 4 con el 4 se me va a ir y me va a quedar la x. Pero nos acordamos de lo que os dije antes, que es muy importante. Todo cambio que haga en este lado, lo tengo que hacer también en este. Es decir, si aquí he dividido entre 4, aquí también tengo que dividir entre 4. ¿Qué nos ha quedado entonces aquí? x igual a 8 partido de 4. Simplificamos, si es posible, como en este caso, 8 entre 4, x es igual a 2. Comprobamos. El 2 lo sustituimos y decimos, 4 por 2 es 8. Sí, está bien hecha. Pero, como os he dicho antes, todo este procedimiento se puede resumir en una norma. Y es que yo todo término que me quiera quitar, que quiera pasar al otro lado, lo paso con su operación contraria. En este caso, si el 4 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. ¿Veis? Si yo lo hubiera hecho aplicando la norma, digo, x igual a, paso el 4 dividiendo, x igual a 8, y el 4 dividiendo entre 4. Y lo tengo directamente. Vamos a aplicar la norma en este ejercicio D. Aquí lo que tenemos es x dividida entre un número, entre 2. Tenemos una división. Lo que nos queremos dejar la x sola y lo que nos queremos quitar es el 2 al otro lado. Como el 2 está dividiendo, hemos dicho que la norma es que pasa al otro lado con su operación contraria. Si el 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Pongo el 6 y pasa al otro lado multiplicando. x entonces en este caso es 6 por 2, que es 12. Comprobamos, sustituimos la x por 12. 12 entre 2 es 6. Sí, entonces está bien hecho. Vamos a terminar haciendo ahora un ejercicio para poner en práctica todo lo aprendido. En este ejemplo, tenemos otra ecuación de primer grado y vemos aquí que está la x, que el 3 está multiplicando a la x, que está dividiéndose entre 2, estos términos sumando y restando. Tenemos un barullo de cosas. Vamos a centrarnos y vamos a hacer el primer paso, que siempre es conseguir que la x se quede sola. Para ello, vamos a centrarnos en el bloque que tiene x, que en este caso es 3x partido de 2. Vamos a dejarlo solo y vamos a pasar al otro lado lo que le esté sumando y restando a ese bloque. Vamos a dejar 3x partido de 2 aquí. Ponemos el 12 y vamos a pasar el 4 al otro lado y el menos 2. El 4, si lo pasamos al otro lado del igual, como tiene signo positivo, pasa como signo negativo, menos 4. y el menos 2, como está restando, tiene signo negativo, pasa al otro lado del igual con signo positivo, más 2. Una vez que lo tengo, puedo hallar esto, así ya me organizo mejor. Y ahora tengo esto. Siguiente paso para dejar la x sola. Tengo 3x partido de 2. Pues ese 2, que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando, que es la operación contraria a la división. Entonces dejo 3x, el 10 y el 2, como está dividiendo, lo paso multiplicando. Y el 3, ¿qué está haciendo con la x? La está multiplicando. Pues pasa dividiendo al otro lado. x es igual, 10 por 2, lo voy a hacer ya, 20 partido de 3. En este caso nos ha salido una fracción que no se puede reducir. No pasa nada. No lo pongáis en decimal, dejad la solución en fracción si os pasa. Esta sería la solución de esta ecuación. Vamos con una más. Vamos a fijarnos en esta ecuación de primer grado. El igual está aquí, y a este lado tenemos un término x, y a este lado también. Pues vamos a intentar centrarnos y poner todas las x en el lado izquierdo. De aquí dejamos el 4x que hay, y el 6x lo voy a pasar al otro lado, como está sumando, el bloque 6x está sumando, lo voy a pasar al otro lado restando. Menos 6x. Aquí dejo el menos 8 y el menos 1, y me falta trasladar el 3 para el otro lado. El 3 como está sumando, lo paso restando. Una vez que he hecho esto, esto lo puedo restar y esto también. 4x menos 6x sería menos 2x. Menos 8, menos 1, menos 9. Menos 9, menos 3, menos 12. Una vez que he llegado aquí, sigo teniendo un término que acompaña a la x, que la está multiplicando. En este caso, el menos 2 está multiplicando, acordaos, está multiplicando a la x. Entonces pasa al otro lado dividiendo. Dejo la x sola y el menos 2 pasa dividiendo. Es menos 2. Si pasa dividiendo porque está multiplicando, no hay que cambiarle el signo. ¿Vale? Porque pasa dividiendo. En este caso, puedo hacer esta división. Sí. Menos 12 entre menos 2, me centro primero en los signos. Menos entre menos, ya sé que va a ser más. 12 entre 2, 6. Este es el resultado de esta ecuación. Ya hemos aprendido a realizar estas ecuaciones de primer grado. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.